Hola a todos, soy Daniel Casamayor, socio del bufete Beltrán Brito Casamayor, y hoy vamos a hablar un poquito acerca de las renovaciones y extensiones de las visas O1. Muy a menudo, ya para fines del año, vemos que muchos de los clientes empiezan a preguntar, empiezan a tener citas con nosotros acerca de las renovaciones y extensiones de las visas O1, y queremos hoy cubrir uno de los puntos más importantes de este proceso. Primero, quieres tomar en cuenta quién va a ser el sponsor. El sponsor puede ser el mismo sponsor de la vez anterior, que es el sponsor de su visa O1 actual. En ese caso, es posible que el Departamento de Inmigración solamente te dé un año de renovación o extensión de la visa. Entonces, si quieres asegurar que pudieras pedir los tres años máximo, vas a querer asegurar que tienes un sponsor nuevo o tener una cita con nosotros para poder determinar cómo pudiéramos solicitar tres años con el mismo sponsor. Segundo, quieres asegurar que podemos mostrar, que podemos demostrar la carrera que has tenido desde que le aprobaron la visa O1. No quiere decir que tenemos que incluir todos los proyectos que has hecho, pero queremos mostrarle al Departamento de Inmigración que has continuado una carrera activa dentro del campo artístico, sea dentro de los Estados Unidos o fuera de los Estados Unidos. Y tercero, queremos tomar en cuenta los tiempos. Típicamente, le recomendamos a los clientes empezar el trámite de la visa O1 para renovarla o hacer su extensión entre seis a nueve meses antes del vencimiento de la visa. De esa manera, puedes asegurarte que vas a tener más que suficiente tiempo no solo recopilar los documentos necesarios, pero también tener una respuesta de parte del Departamento de Inmigración antes del vencimiento de la visa O1. Si tienes algún tipo de pregunta acerca de la visa O1, las renovaciones o las extensiones, por favor comunícate con nosotros y podemos tener una cita para hablar en más detalles. Gracias.